¡Gracias! El gozo que tú me das, el gozo que tú me das, el gozo que tú me das, renueva mis fuerzas. ¡Gracias! El gozo que tú me das, el gozo que tú me das, el gozo que tú me das, renueva mis fuerzas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me alegraré, te cantaré, celebraré estando en tu presencia. Te alabaré, te adoraré, me postraré estando en tu presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias! El gozo que tú me das, el gozo que tú me das, el gozo que tú me das, renueva mis fuerzas. ¡Aleluya! El gozo que tú me das, el gozo que tú me das, renueva mis fuerzas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me alegraré, te cantaré, celebraré estando en tu presencia. Te alabaré, te alabaré, te adoraré, me postraré estando en tu presencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El gozo que tú me das, renueva mis fuerzas. El gozo que tú me das, el gozo que tú me das El gozo que tú me das, renueva mis fuerzas El gozo que tú me das, el gozo que tú me das El gozo que tú me das, renueva mis fuerzas El gozo que tú me das, el gozo que tú me das El gozo que tú me das, renueva mis fuerzas Aleluya, Aleluya